Y porque seguimos imponiendo elegante sentimiento, elegante corazón Me encuentro sufriendo por tu ausencia, llorando en silencio desde que no estás Me encuentro sufriendo por tu ausencia, llorando en silencio desde que no estás Tanto yo la quise, tanto yo la amé, todo mi cariño a ella se los di Tanto yo la quise, tanto yo la amé, todo mi cariño a ella se los di Pensar que ahora tienes un nuevo amor, que tus besos y abrazos ya no son míos Pensar que ahora tienes un nuevo amor, que tus besos y abrazos ya no son míos Tanto yo la quise, tanto yo la amé, todo mi cariño a ella se los di Tanto yo la quise, tanto yo la amé, todo mi cariño a ella se los di Y a pesar que ya no estás a mi lado, sin embargo mi corazón, aún sigue amando Sentimientos del corazón, almermonida, purita inspiración Me encuentro sufriendo por tu ausencia, llorando en silencio desde que no estás Me encuentro sufriendo por tu ausencia, llorando en silencio desde que no estás Me encuentro sufriendo por tu ausencia, llorando en silencio desde que no estás Tanto yo la quise, tanto yo la amé, todo mi cariño a ella se los di Pensar que ahora tienes un nuevo amor, que tus besos y abrazos ya no son míos Pensar que ahora tienes un nuevo amor, que tus besos y abrazos ya no son míos Tanto yo la quise, tanto yo la amé, todo mi cariño a ella se los di Tanto yo la amé, todo mi cariño a ella se los di Tanto yo la quise, tanto yo la amé, todo mi cariño a ella se los di Estudio Noriega Producciones, ya tú sabes Tanto yo la amé Tanto yo la amé Tanto yo la amé Gracias.